y como pueden ver chicos nos encontramos en el segundo episodio de nuestra serie de más efe andrómeda chicos y continuamos donde lo dejamos en el anterior capítulo estábamos poniendo todo el equipo para ir a hacer la visión principal y vamos allá chicos aún no he visto nada aún no visto cómo se ve afuera no sé si van a bajar los gps cómo se va a ver todo pero confiemos en que se vea todo correctamente estamos preparando nuestras naves para viajar la fórmula de once américa a la habitación de ahora esto podría ponerse feo claro que no vamos a un médico es el pibón de history books y cada quote ready one small step i'm pretty sure your dad will handle that honor jajaja están bromeando sobre cuándo va a ver ok sir we broke out the weapons has requested anything we should know about imprudente given the situation si short handed with sarah out perfecto he oído lo que ha sucedido tu sister es fuerte ella lo hará eh... más le vale más le vale bettamos en cuáles estaban en la tierra primero esto no es como quería ganar eh... bueno, sabiendo a sarah ella quiere ir a doble o nada cuando se despliegue a la montaña de la montaña si, si, si vamos a bajar al planeta y vamos a ver qué es lo que nos espera tu mamá estaría orgullosa ambos de ustedes bien... que fea la barba, ¿no? ok, equipo, escuchen yo elegí a cada uno por el equipo de Pathfinder no solo porque eres talentoso y pasionado pero porque eres sueños como yo nos sueñamos de explorar lo conocido de encontrar el edad de la mapa y luego... descubrir lo que cae más allá si la gente regresa a esto y ellos lo harán recuerden que no nos dejamos pero continuamos sueñando que nuestros primeros pasos de falter en Andromeda fueron el comienzo de todo lo que saben solo tenemos una oportunidad de ser primero así que... hagamos una historia vamos allá bien, 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 bien oh, tienen la misma nave entre seiscientos años, diablo sabes todo lo que sería esperable esa cantidad de tiempo solamente para llegar vamos allá bien, vamos a bajar a... vamos a bajar a... vamos a bajar a Nueva Tierra vamos a bajar a Nueva Tierra nos paró completamente nos paró completamente nos paró completamente si lo dices no puedo mover solamente puedo mirar a la... a esto a la nave no, no 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 nada me parece que esos de esa nave no van a... hola hola ¡Sure Pete's reading the brochures! We're getting our deceleration. The planet's dead ahead. Vamos al planeta. Qué bonito todo, ¿no? A ver, es un poco pequeña, eso sí, pero bueno. Estamos entrando a la atmósfera, ¿no? Allá vamos. Oh no. Llegamos, ¿no? Llegamos, pasamos al planeta. ¿Qué hay? Un montón de... El nivel de ionización... ¿Está bien? ¿Es el verdadero planeta? Hemos todo funcionado. Mantente, Shuttle 2. Uh, las montañas están flotando. ¿Qué? Hay Spiders flotando, what the fuck? ¡Fortzine! Debe ser ingeniería avanzada. Hyperion, este es el camino. Tenemos evidencia de una civilización aliena. ¿Nos ha visto? ¿Qué si no es amable? Pues, vamos a matarlo. No uso de la fuerza de mortales, sin que el intento no es clara. Exactamente. ¿No puedo aclarar a los planetas? Oh no. Oh no. ¿Qué le pasa a este? ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Para la fuerza de mortales! ¡Ufff! Los aceleros aumentan... ¡No me paradas! El jet de jet está funcionando mal. ¡Tiene funcionando! ¡No! ¿Puedo llegar a la velocidad terminal? Interesamos en el planeta. Bien. Eso me gusta ya. Hay algunas cositas que se ven mal. Pero lo demás se ve... Uh, qué bonito, ¿no? Es que el planeta es precioso, loco. Hay electricidad por todos lados, ¿no? Todavía no tengo el control, chicos. Esa es la secuencia. Esto es Ryder. Ven. Hyperion. Sam. ¿Quién ahí? Espérate tu respiración, Ryder. Sam está en la línea. Estaba estresado. Estoy sorprendido que también estamos. ¿Los otros lo hicieron? No lo sé. Estaba llorando. Estaba cortando en dos. Esto es como un sueño. Sí. No hay esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza. Parece que vamos a encontrar algo alto. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos allá. Ryder. ¿Cómo haces tu entrenamiento survival? F.C. tiene que tener problemas. Es un fenómeno desconocido. F.C. Es una locura, Ryder. Bueno... Te he conocido. Nos encontramos. Es un sistema de depresión. Los autos tienen que tenerlo. No hay nada necesidad. Es un sistema de aportación. Algunos de estos plantas se vean como tentacos. Si. ¿La agua aquí incluso tiene agua? Ah, ok. Puntos de investigación. Es que... Mantén uve para enfundar tu arma. Mantén uve, perdón. Esas estructuras que vimos en el camino. ¿Quién puede sobrevivir en un lugar como este? No estoy seguro de que queramos encontrarlo. ¡Tenemos! Repetida de comunicaciones. Vamos a pasar con ello. Suminicio de equipo de pionero destruido Sacamos la pistola Voy a ir explorando todo, ¿no? O sea, esos hongos No hay datos relevantes Uh, estos son datos relevantes Forma de vida fungica multicelular Encima de bioluminiscencia detectada Otro se detecta una gran variedad de mutaciones celulares Perfecto Vamos a ir recolectando información, ¿no? Por lo menos de lo que nos rodea y todo eso Sabemos que hay una especie de raza alienígena por aquí Así que hay que tener cuidado No sabemos si son buenos o malos ¿Crees que esa clave de energía podría causar todo esto? Sam dijo que es energía oscura Pero eso es espacio Sí, es una clave Encuentra al resto del equipo pionero acá Están a 200 metros de aquí, ¿no? Ah, ¿qué diablos es esto? Vamos, tenemos que pasarla ¡Esto es locura! Bienvenidos a Habitat 7 ¡Vamos! ¡Curre! ¡Curre! Madre, ¿qué es esto, loco? Ya, 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 ya la pasamos, ya, ya la pasamos ¡Ya, ya, 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 ya la pasamos! ¡Uf! Una tormenta eléctrica casi nos cocina ¡Vamos a este lugar! ¿Puedes matar a nosotros? Mira, hay algo que volviendo al cielo. Oh, bueno... No estamos en el Milky Way. Hostia. Y me hago daño. No, 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 no. Ok, ya entiendo. Supongo que tendríamos que hacer eso, pero... Acabamos de gastar una bala. Acércate a la caja de... Acércate a la caja de... Acércate a las cajas de munición... Por supuesto que queremos ser lo más altos aquí. Acércate a la caja de munición. Ok. 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 ¿Cuándo te encontré? Yo era un comp, entonces la respuesta de crisis. ¿Sí? Te lo contaré con una cerveza a veces. ¡Esto va a ser cerca! Eso es todo, estamos llegando. Ah, creo que veo la cima. Gracias. ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Problemas, definitivamente. No es un hotel, eso es por supuesto. Nada de aquí no hace sentido. No habría visto nuevas clases para morir. Solo por el día. ¿Qué? Es Fischer. Espera. ¡Joder! ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh, mierda! ¿Cuál fue el primer protocolo de contacto de contacto de nuevo? No hay fuerza morta en el fuego. Sí. No hay nadie en el campo nunca. ¿Cómo lo manejamos? Es decir, no se vea nada bueno. Normalmente lo hace. Solo diga la palabra y me quedo. ¿Dónde está? No nos ha visto. ¿Dónde están? ¿Laselín? Ah, están ahí. ¡Date! ¡Date! ¡Laselín! ¡Naya! 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 ¡Gorshad! ¿Qué coño? ¡Naya! ¡Naya! ¡Muerto! ¡Atacaron! ¡Le dieron un golpe al pobre Roger! ¡No se podía hacer otra cosa! ¡No se podía hacer otra cosa! ¡No quería pelear! ¡No se podía hacer otra cosa! ¡Te estamos golpeando! Creo que no querían escuchar. ¿Qué más podemos hacer? ¡Exactamente! ¡Has salvado mi vida! Sí, al menos sabemos lo que es lo que es. Los brochures fueron ligados a los alienígenas que quieren disparar tu cabeza. ¡Tenemos todas! ¡Nos aún no sabemos lo que querían! ¿La forma en que te trataron? ¡Samples de sangre! ¡Muchas de ellas! Esperaba algo mejor. Aquí nosotros somos alienígenas. ¿Exacto? ¿Quién dice que no entendemos? ¿O no entendemos a nosotros? ¡Es una nueva galaxia! Creo que es demasiado para esperar que jugarán con las reglas milky way. Ellos rompieron las reglas en cualquier galaxia. ¿Pero por qué ir después de nosotros así? Lo único que sé por cierto es que las armas golpean tan fuerte como nosotros. ¿Dónde están los otros? ¡Vamos! Kirkland y Greer fueron buscando ayuda. ¡Vamos! ¡Mi pierna! ¿Puedes mover? Creo que está rompido. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Como encontremos que salgan de aquí! ¡Y tomar un poco más de ellos mientras que estés aquí! ¡Oh! ¡Mira a estos cuerpos! ¿Qué son estas cosas? Ok, vamos a investigar lo primero. Composición de vida orgánica. Composición desconocida, 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 desconocida. Tipo de vida no catalogada. Y su armadura dice a algún tipo de bone. Pero las genéticas están en todo el mapa. ¡Ah! Supongo que la vida ha tomado un diferente aquí, ¿eh? Espero que los otros... Su amigo aquí es lo mismo. Es totalmente desconocido, que extraño, ¿no? Vamos a... Munición. Munición obtenida. Contenedor. Recoger todo. Condensador de escudo, munición incendiaria. Recogemos todo. Ahí hay más munición. ¿Esto qué es? Sí, más munición. Vamos a recargar. ¡Ah! Esto oscura. Vamos a coger un par de balas más. ¡Ah! Un hallos, coño, con susto. Podemos ir para allá y podemos ir para allá. La misión está para allá. Así que vamos a seguir a la misión, ¿no? Así que vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame mirar, dice que no respiras el aire. Sí, pero ningún sitio de pollutantes industriales. Eso no es lo que mató este lugar. Y no hay isotopios radioactivos, así que no hay nadie que nube el lugar. ¿Es eso Kerkle? Por favor, me sorprendo. ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta, los mataron! ¡Corre, corre! ¡Cobertura, cobertura, cobertura, cobertura! ¡Carga! No tenemos que cubrirnos porque... No tienen suficiente... ¡Déjame a ellos! ¡Ven acá, hijo! ¡Ven acá, hijo de perra! Hombre, un arma mejor me vendría de perla. Me estoy quedando sin balas ya. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Es el último de ellos! ¡Ah! No puedo creer que estamos haciendo esto. ¿Los cubos lo hicieron? ¡Muerto! ¡No! 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 ¡Kirland! No teníamos opción, lo iban a matar Bueno, lo ejecutaron como quiera, así que No mataron Ya lo hubiese matado también Madre Ahora después de esto lo dejamos Sí, me parece que vamos a empezar una guerra muy chévere Fusil de asalto Eso me gusta Fusil de asalto Alguien, mirad esta arquitectura Esto es realmente algo Hasta el próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!